Bienvenidos nuevamente al canal de la puntilla negra en realidad hace ya como aproximadamente unos tres meses que no hemos publicado ningún proyecto ni vídeo en nuestro canal y eso es debido a que recientemente pues nos mudamos y estamos en el proceso de preparar este nuevo taller que va a estar localizado acá en el garaje de la casa como ustedes pueden ver va a constar de una parte donde solamente están todas las herramientas y todas las maquinarias que vamos a usar para hacer los proyectos y vamos a tener acá ubicado acá al fondo pues todo el área del set donde vamos a estar reproduciendo los vídeos precisamente para no tener que dilatar mucho el espacio en lo que vamos terminando todo el proyecto de el taller vamos a estar haciendo un par de vídeos acerca de uno de los dos elementos fundamentales o uno de los más importantes que va a constituir nuestro taller estudio en este caso va a ser el backdrop que estaremos ahora a continuación explicando cómo va a ser su construcción y otro de los proyectos va a ser el top de él el banco de trabajo que se encuentra en la parte de atrás todos estos detalles y todas las piezas y elementos que vamos a estar utilizando para construir estas dos cosas estarán en la descripción de este vídeo así que primeramente pues también les agradezco a todos las personas que nos han hecho los comentarios positivos acerca de todos los proyectos que hemos hecho les agradezco mucho el haber mantenido la fidelidad al canal a pesar de este tiempo que no hemos publicado ningún vídeo vamos a estar creando proyectos un poquito más grandes vamos a estar utilizando técnicas que no la hemos utilizado hasta ahora vamos a utilizar nuevas maquinarias nuevos materiales los proyectos van a ser quizás un poquito más ambiciosos lo cual es atractivo para todos y para mí también así que gracias en primer lugar para mantener la sintonía con el canal de nosotros próximamente nuevos proyectos y aquí le va cómo se va a construir el backdrop del estudio nuevo de la puntilla negra así que manténgase conectado nuestro backdrop base para el estudio estará construido con un frame de madera que sostendrá cuatro paneles de partículas y fibra de vidrio que simulan ladrillos rojos nuestra pared de fondo tiene unos 21 pies lineales y las cuatro láminas de ladrillos tienen cuatro pies de anchos cada una lo que suman 16 lo que consideramos suficiente espacio para nuestro contenido medimos el espacio para que nos quede bien ubicado nuestro backdrop vamos a ayudarnos de un nivel laser para marcar las verticales y poder construir nuestro frame lo más recto posible cortamos las piezas largas de ocho pies de altura por 3.5 de ancho y vamos a colocar cinco de estas piezas a lo largo de los 16 pies para sujetar estas piezas largas a la pared de concreto vamos a utilizar tornillos tapcom de una pulgada y tres cuarto y utilizaremos una barrena de 5 16 de ancho utilizaremos un beat de countersink para que el tapcom quede a nivel de la madera y no sobresalga es importante para lograr una buena sujeción utilizar siempre la barrena incluida en el paquete de los tapcoms así como barrenar previamente el agujero piloto de un cuarto de pulgada más largo de lo que va a entrar el tornillo en el concreto también es súper importante aspirar el polvo que queda en el agujero previo a atornillar el tapcom al concreto instalamos comenzando de arriba hacia abajo y ayudados del nivel garantizamos que nos quede lo más recto posible luego utilizando la lámina de referencia marcamos la siguiente columna y así sucesivamente hasta terminar con la quinta y final luego cortamos a medidas los extremos superiores y inferiores que nos completen el frame y nos garantice que las láminas queden bien sujeta considerando de que cada lámina de ladrillo pesa alrededor de unas 25 libras cada pieza del frame está sujeta con dos o tres tapcoms independencia de la longitud de cada uno una vez terminada comenzamos a sujetar las láminas comenzando desde la parte superior y para eso nos ayudamos de algún elemento que nos garantice la altura a la cual vamos a colocar y nos permita descansar el peso de la misma mientras lo instalamos les sugerimos que busquen ayuda para hacer este trabajo pues a la parte superior de las las láminas a veces es un poco complicado hacerlo uno solo cerciórese de que cada una de las láminas queden unidas lo más posibles entre ellas una vez que estén sujetas por el extremo superior pasamos a fijar todos los laterales de las mismas utilizando tornillos de las láminas utilizando tornillos de 3 cuartos de pulgadas self drilling de madera que luego estaremos cubriendo para que no se distingan desde lejos una vez terminado su instalación cubrimos con silicón todas las uniones y tornillos y los pintamos simulando el color para que quede perfecto y ya está espero que les haya gustado no deje de suscribirse a nuestro canal la puntilla negra y lo esperamos en el próximo proyecto chao